Buenas tardes, antes de la cumbre que comienza esta tarde, el presidente Zapatero y el presidente Calderón han presidido el acto de intercambio de banderas. En Santillana del Mar también, Felipe Calderón ha recibido el premio Nueva Economía. Y en los deportes, María Escario, este domingo llega la final de tenis más esperada. La congelación de las pensiones centra hoy también el debate de política económica. La congelación de las pensiones centra hoy también el debate de política económica. Para el Partido Popular, ese plan de recortes anunciado por el gobierno supone el fin de la legislatura. Si ayer en la sede nacional del Partido Popular la petición de adelanto electoral fue interna en los pasillos, hoy ya la han hecho pública. Mariano Rajoy reclamó ayer a Zapatero que vaya al Parlamento a demostrar con qué apoyos cuenta para sacar adelante su plan de recorte y de paso terminar la legislatura. Esta mañana han coincidido en el centro de Madrid dos manifestaciones. Una de ellas, convocada por el sindicato CGT contra la crisis. La primera, por cierto, desde el anuncio de esas medidas del gobierno para recortar el déficit público. María Moreno, ¿qué respuesta ha tenido esa convocatoria? El ministro del Interior ha dicho que las discrepancias en el entorno de ETA son cada vez más amplias en referencia al documento firmado por un grupo de presos históricos en el que admiten la necesidad de reparar a las víctimas. El Endacari Pachi López asegura que el final de la violencia está cercano. Sobre la suspensión del juez Garzón ha hablado hoy la expresidenta de Chile y lo ha dicho. Una nueva nube de ceniza amenaza el espacio aéreo europeo. Decenas de vuelos ya se han cancelado en Irlanda. Los camisas rojas tailandeses están abiertos a negociar con el gobierno para evitar que estalle la guerra civil en el país. Exigen eso sí, que las tropas gubernamentales se retiren y que Naciones Unidas medie. Llevan al menos 25 muertos y 200 heridos desde el jueves. Segunda marcha de gays y lesbianas en Cuba de los últimos 50 años. Cuando se cumplan 35 años de la marcha verde, un equipo de televisión española ha estado en el Sáhara Occidental para ver cómo se sigue viviendo allí el conflicto entre España y Marruecos. A bordo de esa avioneta que localizaban dos personas, el piloto y un operador de tierra, perdieron la vida y han recuperado sus cuerpos. Trabajaban en la extinción de un incendio en el norte de Castellón y llegaban como refuerzo desde Tarragona. Mañana es el día de Internet, un mundo de grandes posibilidades pero también de riesgos. Tráfico de pornografía, venta ilegal de fármacos y estafas económicas son solo algunos de los delitos más habituales en la red. El último, un chiringuito financiero fraudulento intervenido en Mallorca por la Policía Nacional. Hablamos ahora de otro tipo de delitos, los que se esconden en cada rincón de las grandes ciudades. Una rama de la geografía estudia cómo eliminar la criminalidad utilizando herramientas como la topografía y reorganizando los espacios. Les hablamos ahora del tiempo. Hoy suben las temperaturas en casi todo el país. En Sevilla está nuestro compañero Diego Velázquez. Hace años, darse un baño en agua dulce era la forma más habitual de pasar el verano en la España interior. Los ríos han pagado muy caro el precio del progreso y muchos ciudadanos empiezan a reclamar su derecho a disfrutar de nuevo de aquellas playas fluviales. Un año más y llevan seis, los museos de Europa han celebrado su noche. Enseguida vamos con María Escario y los deportes, pero antes, hablando de museos y de deportes, hoy que se decide la liga, nos hemos acercado hasta el Museo del Barça y también al del Real Madrid. Anoche se entregaron los micrófonos de oro, los premios que cada año Luis del Olmo celebra en Ponferrada, en León. Dos de los micrófonos se quedaron en esta casa. Uno para Nieves con Costrina, compañera de Radio Nacional, y el otro para otro compañero. Me van a permitir la licencia. También es amigo. Felicidades, Cantero. Madrid se ha convertido durante unas horas en el escaparate mundial de la cultura urbana. Pues así nos despedimos. Siguen informados en el 24 Horas, en Radio Nacional y en rtv.es. Pásen una muy buena tarde y hasta luego.